Buenas tardes a todas y todos por encontrarnos en este espacio nuevamente. Primero nuestro agradecimiento a la UNIPE a través de Mariano, que está presente acá y dentro de un rato con Adrián Canelotto, universidad con largo recorrido con el SUTEBA y hoy una demostración más. Nuestro abrazo a la distancia, a todas y todos los compañeros que como sostenía nuestra querida Estela Maldonado con su trabajo cotidiano, construyen escuelas. Y finalmente nuestro profundo abrazo a los cientos de miles de estudiantes y estudiantes que transitan y dan sentido a la escuela que queremos y hoy queremos abordar. Fue, es y será nuestro propósito, el de esta organización sindical, construir, anticipar, prever, marcar, señalar, dejar huellas identitarias y territoriales hacia un porvenir que toma forma al calor del año 2022 y que se encamina a iniciar este ciclo escolar con plena presencialidad, con nuevas presencialidades. El futuro ya es hoy, es ahora. Son tiempos que a la vez que construimos horizontes de futuro, construimos el presente. Por eso queremos compartir con ustedes un recorte del acumulado sobre las conceptualizaciones, sobre las prácticas que van sosteniendo nuestras indagaciones, nuestros ensayos y pruebas que hemos venido construyendo vertiginosamente en estos tiempos sobre el trabajo educativo y muy específicamente en el recorte sobre el trabajo docente, en las formas organizacionales que han tomado y se diseñarán, se proyectarán, abriéndonos a pensar en posibles movimientos y transformaciones en las formas de hacer con lo educativo. Desde ahí, hacemos la invitación al panel y a cada una y a cada uno de ustedes para recuperar, reponer, reparar, avanzar, como verbos y como sustantivos en ese juego de construir y construir la escuela que queremos. Es por ello que hoy vamos a dialogar con quienes sostienen la mejor certificación para presentarlos, ser compañeras y compañeros solidarios, generosos con sus conocimientos y perspectivas compartidas, abrazando la educación con amorosa acción y compromiso político. Está en este panel Sandra Ramal, que nos está saludando, a cargo de la Secretaría de Educación y Cultura de SUTEBA, Secretaria Gremial del Nivel Superior de la Organización, licenciada en Ciencias de la Educación, inspectora de la modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social en uso de licencia, y un largo recorrido en esta modalidad y extensa carrera en el nivel superior. Acompañan a Sandra Florencia, integrante del equipo de la Secretaría de Educación, licenciada en Educación, maestría en formación docente, y una larga, larga trayectoria en el nivel superior y en el nivel secundario. Pero lo más importante, dirige la nueva edición de nuestra revista La Educación en Nuestras Manos, Utopías en Movimiento. Junto con nosotros y entrelazándonos con las universidades, Gabriel Brenner. Nuestro compañero licenciado en Ciencias de la Educación, especialista en gestión y conducción del sistema educativo, especialista en currículum y prácticas escolares, docente en UBA y en la Universidad Nacional de Burlinga. Un largo recorrido que no lo vamos a hacer a completar hoy, como docente, directivo, asesor de escuelas primarias y secundarias, y una extensa trayectoria como autor y coautor en diferentes libros, artículos e investigaciones. Presentada la mesa, toman el desafío de iniciar este camino de la escuela que queremos. Sandra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un placer nuevamente encontrarnos para conversar y dialogar sobre algunas cuestiones que nosotros venimos desarrollando en el marco del SUTEBA. Bueno, yo voy a charlar un poquito la mirada de la escuela, de la educación, desde la perspectiva político-sindical, es lo que me tocó a mí. La verdad que al comienzo de la pandemia, luego de superar ese lógico momento de desconcierto que se vivió en la sociedad, nuestro sindicato se puso rápidamente a disposición de las escuelas, entendiendo que la descripción de todas las necesidades y desafíos del presente debía construirse desde los territorios. Y fue así que durante ese tiempo impulsamos una infinidad de espacios de debate, tanto virtuales como presenciales, donde docentes de niveles y modalidades de todos los rincones de la provincia, fueron acercando sus consideraciones, reflexiones en torno a la escuela que queremos y las condiciones que ella necesita o precisa. Y eso la verdad que estuvo muy bien, nos brindó un montón de asuntos y perspectivas interesantísimas con las cuales potenciamos nuestro quehacer sindical y enriquecieron nuestra perspectiva a la hora de sentarnos a discutir con los espacios o en los espacios paritarios. Sin embargo, tengo que decirlo, hoy, 2022, atravesamos una nueva etapa que nos enfrenta a un nuevo escenario en donde se está dando una fuerte disputa por los sentidos de la escuela que queremos. Y esto se ha vuelto crucial. Por un lado, un falso debate en torno a las medidas de cuidado de las instituciones educativas, en las que sectores minoritarios de la sociedad, pero fuertemente visibilizadas por la prensa opositora, demandan el fin de los protocolos sanitarios, como si la pandemia se hubiera terminado. Y eso nos expone a los que aún bregamos por las políticas de cuidado, ¿verdad? Como agentes, entrecomillados, lo digo, de atraso, que romantizan un poco la pandemia y aparentemente se resisten a volver a la normalidad. Sumado a eso, y en este nuevo capítulo de una vieja disputa, se ha podido observar también deliberado interés por asociar a la educación pública con la decadencia, ¿no? A la precarización de contenidos, a la pérdida de la educación de calidad. Esa vieja estrategia sesgada de meritocracia y de perspectivas mercantilizadoras impacta en la forma directa sobre el sentido común de ciertos sectores de la sociedad. Por eso, es fundamental entender y dar los debates donde corresponda. Y finalmente, en la presentación, quiero charlar con ustedes, y en contraste con esa visión preyorativa de la calidad de la educación pública, que busca permanentemente instalar en el sentido común, se ha podido observar que durante la pandemia hubo una inmensa demanda de formación por parte de nuestros compañeros, que han saturado casi toda la oferta disponible. Esto habla del fuerte compromiso de nuestros docentes con la excelencia, la calidad de la escuela pública, a contramano de la demonización de lo estatal en los medios de comunicación. El debate sobre la formación permanente en servicio y el papel que ocupa nuestra organización, tanto sea aportando letra en los espacios de la paritaria, sea generando espacios propios a partir del gran caudal de conocimiento generado en estos casi ahora 36 años, es también parte de los debates de la escuela que queremos y soñamos. Pero bueno, ahora vamos a empezar a desandar con más detalle esta mínima presentación que realicé. En primer lugar, lo que se cae de maduro es que la derecha nunca le ha interesado la educación pública. Esto se puede apreciar fácilmente analizando los periodos en los cuales fueron gobierno, que siempre se caracterizaron por qué cosas, por el desfinanciamiento, la precarización laboral, la infravaloración discursiva, etc. Y sin embargo, en los últimos años han ayornado sus plataformas electorales, incluyendo la educación, como un productivo caballito de batalla, con el cual aspiran a incidir en la opinión pública, en la disputa por el sentido común. Y es así que podemos decir que llegamos a un absurdo escenario, donde los mismos que con sus políticas despreciaban a la educación cuando eran gobierno, son los responsables del cierre de escuelas y vaciamiento de programas y de políticas educativas. Son los que hoy se rasgan las vestiduras por los pibes y por la escuela pública. Curiosamente, no lo hacen solo a través de los voceros mediáticos, sino que hablan a través de personas comunes, presuntas organizaciones sin fines de lucro. Casualmente, una de ellas podemos nombrar, ¿no?, la ONG de padres organizados, en las que ha venido reclamando con más fuerza el fin de los protocolos sanitarios en las escuelas. A veces pareciera que los sectores que demandan estas y otras cosas similares reducen sus exigencias a propósitos meramente instrumentales y electorales, pasando por algo muy serio, ¿no?, de las cosas que se tienen que poner sobre la mesa. Para nosotros, en cambio, la salud laboral y las condiciones de trabajo de nuestros compañeros han sido siempre una bandera irrenunciable, un asunto de suma importancia que no podemos someter al ritmo de las demandas mediáticas. Es así que hemos tenido la posibilidad de participar activamente en la construcción de los protocolos escolares, trasladando todas las demandas de los territorios, de las necesidades reales de nuestros compañeros y compañeras. Como lo ha venido diciendo en diferentes medios de comunicación, nuestra secretaria general de la Junta, María Laura Torre, nuestro sindicato tiene un fuerte compromiso con la presencialidad plena, siempre y cuando se garanticen las políticas de cuidado para los trabajadores y los estudiantes. Proyectando entonces la escuela que queremos y teniendo sobre nuestra espalda la pelea, la dura pelea que dimos por condiciones de aprendizaje dignas y seguras, es que queremos evitar justamente tragedias como las de Sandra Rubén. No podemos dejarnos correr por aquellos que pretenden triabilizar nuestras justas demandas de cuidado. Por otra parte, pensaba, pero en sintonía con el punto anterior, no hay que perder de vista el valor que tiene la escuela como un espacio de resistencia cuando parece que todos los cuidados se flexibilizan, cuando la gente parece haber perdido de vista, que la pandemia aún sigue y está cobrando muchas vidas por día. Y la escuela está ahí, resiste, como espacio educativo, en un sentido amplio, enseñándole a nuestros hijos la importancia del cuidado y mostrando en la comunidad educativa que aún seguimos cruzando la pandemia. Por esto, por el cuidado de nuestros estudiantes y compañeros y compañeras de trabajo, es importante no haber perdido la brújula de nuestra tarea sindical, evitando dejarnos marcar la agenda por las presiones de algunos sectores más preocupados por sus necesidades particulares que por la educación pública en general. El segundo punto que quiero plantear y reflexionar con ustedes, tiene que ver, y como decía al inicio de mi presentación, otro de los asuntos que se han agitado en la opinión pública durante este último tiempo, es el relativo a la calidad educativa. En realidad, este tema sí aparece recurrentemente en la agenda mediática de la derecha, y es con el que quizás más intentan persuadir a la opinión pública y el sentido común. Pruebo de ello es la frecuente apología que hacen a la meritocracia, y en todos los ámbitos posibles lo hacen. Y el no menos frecuente también es el esfuerzo por asimilar todo lo público a lo precario. Lo primero que deberíamos poner de relieve es el sesgo, podríamos decir o conceptualizar, etnomicista, que tiene la idea de calidad educativa, con lo cual nos invita a disputar ese sentido común. Como ha destacado en muchas oportunidades nuestro compañero Roberto Varadel, debemos estar atentas a estas trampas semánticas, que buscan encuadrar a la educación como un producto, susceptible de responder a las reglas del mercado. Es como mínimo, ¿no? Una visión reduccionista del asunto, ¿no? Pues la educación de calidad, como nosotros la entendemos, involucra muchísimos factores, muchísimas variables, especialmente las trayectorias complejas y diversas de nuestros estudiantes. Es parándose desde esa lectura reduccionista, podemos decir, del asunto, que buena parte del arco opositor ha comenzado a cuestionar los procesos de acreditación de saberes de los últimos años, concluyendo sin grises, podríamos decir, ¿no? Y faltando claramente a la verdad, en que los estudiantes pasan sin saber nada, y que eso es un claro síntoma de la decadencia de la educación pública. La verdad que estas afirmaciones mal intencionadas, que no buscan otra cosa que inclinar la balanza hacia posiciones escépticas en torno a la estatal, intentan invisibilizar descaradamente la complejidad del escenario que estamos dejando atrás. Si bien es cierto que durante los años más difíciles de la pandemia, muchísimos estudiantes dejaron sus estudios, no menos cierto es que desde el Estado se ha desplegado una infinidad de políticas públicas para recuperar todos aquellos que no estaban y también para retener a los que aún seguían en la escuela pública. Me refiero al programa Forte, Piedras, ATR, me refiero a la ampliación del alcance, por ejemplo, de la beca Progresar, como tantas otras políticas públicas. Pero además de todas esas políticas materiales, se han puesto en marcha modificaciones en torno, podemos decir, a la evaluación, a la acreditación de saberes, en virtud del contexto excepcional que se está viviendo. ¿O acaso debíamos seguir evaluando como siempre, como si nada hubiera pasado? Haciendo de cuenta que la pandemia no generó cambios a las nuevas necesidades. Una de las cosas que más hemos debatido en los últimos años y con la cual han, podemos decir, robado algunos presuntos especialistas en educación en los diarios más tirada a nivel país, es la idea de la trayectoria escolar. Sin embargo, podemos plantear que no han tenido la posibilidad de considerarla, cuando han tenido, lo han puesto sin tener en cuenta en la mesa la heterogeneidad de esas trayectorias escolares de nuestros estudiantes. ¿Y las han pasado por dónde? Por el filtro, por el filtro de la calidad educativa economicista, exigiendo resultados de manera estandarizada, como si fueran producto de una línea de montaje. Ahora bien, la pandemia nos ha puesto a los docentes frente a muchos desafíos de pensar, y sobre todo, hacernos cargo en las aulas, de muchas cosas que hemos conversado y discutido en torno a los sentidos de la evaluación, a los elementos valorativos a la hora de la acreditación, etcétera. Y en esa tarea estamos, pero de ninguna manera es cierto que hemos rifado la calidad en provecho, vaya a saber de qué, ¿no? Nos interesan los aprendizajes de calidad, valorando los esfuerzos personales, los logros alcanzados, frente a todas las dificultades. Nos interesa la educación de calidad, pero sin perder de vista las realidades a las que se han enfrentado, se han enfrentado, se enfrentan nuestros estudiantes. Nos interesa en definitiva una calidad que los entienda como personas, como sujetos de derechos, y no como meros datos cuantificables y medibles. Lógicamente que queda mucho por hacer, y estamos todos trabajando en ello. Lo que sí es seguro, que la visión reduccionista de la calidad educativa, poco le interesan nuestros estudiantes, sino que aprovechan la ocasión para movilizar por otros medios el encono hacia la educación pública. Y el último punto que quiero plantear es que, finalmente, y casi como, podríamos plantear como una contraprueba, ¿no? De la presunta, entrecomillada, baja calidad de la educación pública, quisiera compartirles con ustedes una de las demandas que más salieron en los espacios de debate sobre la escuela que queremos. La necesidad de fortalecer los espacios de formación permanente. Ustedes recordarán cómo en aquellos tiempos donde sostuvimos la educación de forma virtual, se multiplicaron inmensamente las demandas de los docentes para cursos, capacitaciones, formación, posgrado. Mismo nosotros, como sindicato, hemos crecido muchísimo en materia de capacitación para nuestros compañeros y compañeras. Y a propósito de esa demanda sostenida, demanda que habla por sí misma del compromiso ético, político, social, ¿no? De los docentes por capacitarse permanentemente. Y también habla, ¿no? De la importancia que tiene para nuestra profesión, ¿no es cierto? La formación en servicio. Yo quería plantearles alguna pregunta. ¿Son acaso estas notas distintivas de una educación de baja calidad? No. Es más bien lo contrario. Y no solo es el impulso personal en formarse permanentemente para ser mejores docentes, sino que hay también un acompañamiento material del Estado para lograrlo. Miren, les voy a contar. Recientemente, habrán visto en nuestra prensa, en la prensa de Nación, Provincia, y también en la sindical, los trabajadores de la educación, a través de nosotros, sus representantes, hemos logrado hacer oír nuestras demandas. Sobre la necesidad de volver a poner en funcionamiento el programa nacional de formación permanente y en servicio, desarticulado, ¿no? En la época del matrismo. Yo creo que en lo que se refiere a la disputa, ¿no? Del sentido común sobre este tema, el SUTEBA ha logrado resistir muchos embates del gobierno anterior. Que rechazaban nuestra participación activa y horizontal en el debate de los contenidos y programas, líneas de formación para esta formación permanente. Porque estos sectores de la derecha, para ellos, ¿no? Nosotros solamente teníamos que aparecer en la escena pública durante la discusión salarial. Pero a lo largo de casi estos 36 años de existencia, también hemos demostrado capacidad para construir mucho conocimiento propio, para dinamizar espacios de investigación, incluso para participar de la vida académica de las universidades nacionales. Y en el marco del proyecto de la escuela que queremos, las organizaciones sindicales pudimos dar una disputa en el sentido de la escuela, ese sentido preyorativo, reduccionista, que pretenden imponernos desde afuera. La verdad que nos consideramos somos trabajadores, productores de conocimiento y conocemos a detalle cada una de las lógicas y demandas de los territorios. Y esto se vuelve para nosotros significativamente muy importante porque necesitamos participar en esa formación permanente y es sin duda uno de los recurrentes debates que tenemos en los próximos años que se vienen. y ahora que ya está haciendo. Y para cerrar digo, me quería pensar con ustedes, quería insistir en esta disputa por el sentido común, es una lucha muy desigual, lo sabemos, porque nuestros adversarios tienen un monopolio, el monopolio de los medios de comunicación, pero sin embargo, pese al asimétrico que puede ser esa disputa, hemos logrado contener a fuerza de verdad todas las embestidas de estos sectores que se dicen interesados en la educación. Y la verdad que nos convoca, tenemos una gran convicción de educar con esperanza en la búsqueda del inédito viable que nos plantea Freire. y a contramano de quienes dicen que la educación pública no es de calidad, nuestra respuesta debe ser la defensa y la mejora de la educación que busca reponer con igualdad, equidad, las condiciones necesarias para el ejercicio del derecho social a la educación en sociedades profundamente desiguales. No vamos a renunciar a todo lo aprendido durante la pandemia, no vamos a renunciar a un recorrido histórico que eligió como la solidaridad como eje y la acción colectiva para completar nuestros sueños. Para quienes somos docentes la pandemia nos dejó muchas enseñanzas, nos reinventamos para lograr una enseñanza inclusiva, esa es la esperanza que nos sostiene, necesitamos formarnos, actualizarnos a lo largo de la carrera en líneas de acción específicas sobre temáticas educativas relevantes y emergentes, poner en foco la centralidad de la enseñanza con especial atención por supuesto a la heterogeneidad y desigualdad de las trayectorias de nuestros estudiantes, a la revinculación, en definitiva podemos plantear nuevas agendas que necesitan estos cambios culturales, cambios tecnológicos entre otros. Y a partir de la puesta en valor también como venimos planteando desde el SUTEBA de las experiencias desarrolladas a lo largo de la pandemia por los docentes. Este camino para nosotros es una disputa que requiere de mucha organización. Nos interpela a construir la correlación de fuerzas necesarias para que nunca más el neoliberalismo avance sobre nuestras escuelas. Seguimos entonces construyendo esa escuela pública que enamora sueña y enseña. Muchas gracias. Gracias, Andrita. La verdad que la flecha está en el aire. como dice a veces Hugo Yasky nos marcó nos señaló nos desafió y nos interpeló. Por lo menos es el ejercicio que estuve haciendo mientras escuchaba a Sandra. Y rápidamente en el chat el compañero Alejandro dice en la ciudad de Tapalqué Vidal cierra la orientación comunicación social y abre turismo. A las palabras y a las conceptualizaciones que realiza Sandra rápidamente el chat comienza a activar. Los invitamos a seguir dialogando en esta distancia así como participó Alejandro invitamos a poner sus reflexiones en el chat o sus preguntas. Pero ahora vamos a preguntar vamos a preguntarle a Gabriel a partir de estas cuestiones que puso en el aire Sandra y puso para repensarlas para deconstruirlas o para seguir construyendo. Y te preguntamos ¿qué desafíos y problemas nos presenta hoy la escuela que queremos? Uy qué pregunta bueno voy a a intentar por lo menos arrimar algunas ideas que nos permitan no sé si encontrar cabales respuestas pero sí poder pensar en compañía de las compañeras y los compañeros y en eso quiero de alguna manera saludar a cada una y cada uno de los compañeros y compañeras docentes que están presentes de todos los rincones de nuestra querida provincia de Buenos Aires pero también porque así lo habilita la virtualidad de distintas partes del país y por fuera agradecer el espacio a UNIP el placer de poder compartir la reflexión con aquí las compañeras empezando por Marta que tomó la palabra Sandra Florencia voy a recuperar algunas cuestiones que acabo de plantear Sandra y la verdad es que permítanme decir para empezar a responder esta pregunta que hace Marta que yo quisiera como recuperar algo de aquella presencialidad tomando en cuenta que estamos retornando de manera cuidada a una presencialidad entonces querría recuperar algo de de la sala de maestras y de maestros o de la sala de profes porque a propósito de lo que planteaba Sandra en torno a la disputa por los sentidos y en eso estamos me parece que ese lugar de la escuela es un lugar clave para poder pensarlo como un espacio en el que todo el tiempo se disputan sentidos es cierto que es un lugar tan singular el de la sala de maestras y maestros en la sala de profes porque es un lugar tan singular que es tanto del descanso fugaz aunque también de la catarsis y de los profundos sincericidios que hemos escuchado todos los que estamos aquí en la sala de profes entonces quería recuperar esta idea de la sala de profes para reactualizar esta idea que plantea Sandra de la disputa por los sentidos porque en eso estamos los docentes que creemos que la escuela es un ámbito de disputas de disputas de sentidos porque cuando enseñamos en el aula estamos disputando sentidos porque cuando vamos por los pasillos lo mismo y en tiempos de pandemia también hemos disputado sentidos yo en ese sentido quisiera meterme en la sala de profes para en primer término agradecer a cada uno y a cada uno de los profes por haber sostenido algo de esto decía Sandra haber sostenido del modo en que se pudo el vínculo en este tiempo feroz de una pandemia que nos ha dejado mucho dolor de una pandemia que nos ha planteado muchas pérdidas y de la que todavía no sabemos bien cuáles fueron exactamente sus consecuencias pero lo concreto es que la pandemia puso en evidencia las profundas desigualdades que tenemos en nuestro país y particularmente en nuestra querida provincia de Buenos Aires y cuando digo que puso en evidencia las desigualdades permítanme desconfiar de aquellos que rápidamente usan la frase que ahora estamos volviendo a la normalidad yo prefiero no volver a la normalidad si la normalidad es esa enorme distancia entre los que tienen muy mucho que son muy pocos y entre los que tienen muy poco que son muy muchos y esa es la desigualdad por lo tanto tanto en el territorio material como en el simbólico del acceso al conocimiento y la cultura entonces en ese sentido me parece importante elegir otro título que el de volver a la normalidad si aquello es la normalidad prefiero jugar con cierta metáfora cinematográfica y decir como algunos dicen volver al futuro esa genial película de la que nos acordamos pero que plantea una paradoja volver al futuro es una pregunta incómoda porque es como que algo no puede realizarse pero que de algún modo recuperamos cosas de la historia en tiempos en que hay algunos y algunas que parecen desmemoriados recuperar la historia del donde venimos tiene que ver con saber quiénes somos y con en todo caso andar con la frente alta para reconocer nuestra identidad y fundamentalmente las luchas que hicieron posible que hoy la escuela sea un ámbito del derecho y no del privilegio pero vuelvo a lo que decía Sandra ámbito de disputas ninguna está saldada y tampoco hay que dormirse con ninguna conquista porque siempre hay que ir por nuevos derechos y me parece que eso es algo también que quiero decir como consecuencia de esta pandemia que parece que de algún modo está quedando atrás pero atenti nunca se sabe me parece que el derecho a la educación hay que retitularlo hay que resituarlo porque no es solamente el derecho a estar en la escuela y aprender más y mejor la pandemia también nos mostró que el derecho a la educación y atenti con el cumplimiento de la ley 26 206 también tiene que ser el efectivo derecho en el acceso al uso de tecnología fundamentalmente para lo escolar y además el acceso a la conectividad y eso supone enormes esfuerzos del Estado nacional y provincial pero también de los privados que han ganado fortuna en este tiempo de pandemia a propósito de la virtualidad por lo tanto el esfuerzo de la sociedad en su conjunto lo digo esto con mucho respeto en tiempos en que se celebra solo lo individual y parece que solamente cotiza alto aquel que en las redes sociales junta de buen ánimo recursos para algo tan trágico como un incendio en la provincia de corrientes fundamentalmente desplazando al Estado como el actor protagonista que en todo caso cuida al conjunto de la sociedad frente a las catástrofes ya sea de orden ambiental o sanitario entonces también quiero decir esto para en todo caso situarnos en contexto y decir que volver al futuro nos implica pensar en una pospandemia en la que defendamos especialmente los derechos conquistados pero intentando ir por más derechos tanto en torno repito al acceso a tecnología para uso escolar como la conectividad y me parece que esto tiene que ver también con y vuelvo a la sala de profes reconocer el enorme esfuerzo de las compañeras y los compañeros docentes directivos y directivas que han permítanme el término bancado la parada durante esta pandemia cuando digo bancado la parada me refiero a reconocer un enorme esfuerzo que buena parte de los medios de comunicación y de la sociedad y también a veces desde la dirigencia política no ha reconocido como creo debe ser porque más de uno se le escapa semánticamente esta idea de por fin volvimos a las clases y desconoce que hay miles y cientos de miles de docentes que no solamente sostuvieron como pudieron la continuidad pedagógica sino que además con su bolsillo bancaron el acceso a la conectividad tanto para sus hijos e hijas como para sus propios alumnos entonces también ahí va un reconocimiento al esfuerzo que cada docente en distintas partes de este país y particularmente la provincia hizo para sostener esta continuidad por supuesto que compleja difícil porque hay un montón de pibes y pibas que han dejado la escuela que han tenido un contacto intermitente una débil relación con la escuela claro que sí y eso aumenta las brechas de desigualdad y es y hay que decirlo la tarea central que hoy se propone tanto el Estado Nacional como el Provincial y fundamentalmente con decisiones estratégicas del Consejo Federal de Educación somos un país federal y las resoluciones del Consejo Federal son las que gobiernan y en ese sentido volver a la escuela es un imperativo categórico en el que estamos todos trabajando pero también me parece que hay que poder decir que y aquí sí retomando algunas conversaciones que tuvimos justamente en estos días con Marta Florencia Sandra de recuperar la idea de lo que significa el cuidado cuando adquiere permítanme decirlo de este modo cierta categoría política vuelvo a la sala de profes porque me parece que eso es por lo menos quiero decirlo yo hemos aprendido en esta pandemia tan terrible que ha aumentado y puesto en forma cruda la desigualdad que existe pero también ha impactado por decirlo de algún modo con un enorme dolor social por las pérdidas y la dificultad de la distancia y el no encontrarnos de cuerpo presente porque permítanme la escuela es la escuela de cuerpo presente y en todo caso en tiempos de pandemia todo lo que se decide tiene que ver con cierta excepcionalidad pero en ese sentido aprendimos en torno al valor del cuidado yo creo que también así como no fue el necesario y suficiente reconocimiento a la docencia tampoco hay creo yo un reconocimiento social en lo que tiene que ver con los cuidados y me parece que en ese sentido hay que también ser prudentes cuando el Estado muestra que y en pandemia especialmente si hay un Estado el Estado es el que cuida especialmente a las enormes porciones de la sociedad y queda en evidencia y miren para arriba en la propia región en la que vivimos a nuestros países limítrofes que en todo caso han confiado más en el mercado que en el Estado para cuidar la población y ahí vemos las consecuencias catastróficas de lo que ha ocurrido por lo tanto me parece que el cuidado se ha convertido en una categoría política y el otro día discutíamos justamente con las compañeras que hay que tener cuidado en quedar atrapados por ciertas lógicas que yo les llamo de zócalo televisivo que tienden a reducir en forma binaria la realidad social entonces te llevan a que simplemente discutas en términos binarios entonces en términos de escuelas abiertas y escuelas cerradas entonces increíble los abanderados de las escuelas abiertas no han sido más que quienes cuando gobernaron cerraron escuelas sin embargo en la discusión de sala de maestros tanto virtual como presencial parece que son los que han abierto escuelas paradojas yo siempre entonces digo aprendamos de los pibes ¿por qué? porque los pibes aprenden mucho más de lo que ven que hacemos que de lo que le decimos que hagan y entonces hay que desconfiar un poco del marketing comunicacional porque la verdad es que aquellos que se enarbolan y embanderan en las escuelas abiertas han sido gladiadores en la cerrazón de las escuelas de las escuelas de adultos de los institutos de formación del profesorado en distintas provincias no solamente en la provincia de Buenos Aires por lo tanto me parece que esto hay que poder decirlo y la verdad es que cuando yo hablo del cuidado como categoría política y de discutir las concepciones binarias también quiero debatir algo para que lo tengamos presente cuando en sala de profesores surja esta conversación y me refiero a la dicotomía entre enseñar y cuidar hay también quienes quieren separar la idea de enseñanza respecto de la idea de cuidado como si hubiesen algunas escuelas que enseñan y otras que cuidan como si hubiesen algunas escuelas de calidad y otras que en todo caso digamos simplemente contienen y me parece que ahí hay como decía bien Sandra cierto deslizamiento semántico que hay que reponer para esa disputa de sentidos cuando enseñamos estamos cuidando y cuando cuidamos estamos enseñando porque permítanme estimadas compañeras y compañeros enseñar sin cuidar es mera instrucción y cuidar sin enseñar es mero paternalismo por lo tanto nosotros comprendemos que la enseñanza está absolutamente asociada con el cuidado y me parece que ese también es un aprendizaje que nos llevamos de esta pandemia en donde vemos que hay consecuencias muy duras vemos como que parecería que no hay nada en el haber y todo queda para el debe entonces permítanme traer algunos aprendizajes por más duros que sean y creo que tiene que ver con por un lado que el cuidado adquiere cierta categoría política pensar desbloqueando esas lógicas discursivas especialmente mediáticas de reducción binaria a me refiero a escuelas abiertas escuelas cerradas en otro momento fue educación o salud como si hubiese que elegir entre educación y salud en todo caso la pandemia planteó excepcionalmente darle una prioridad a la salud porque había que seguir viviendo pero no es educación o salud es educación y salud a veces como bien decía Sandra la derecha es muy astuta para mostrarte que hay que elegir entre los derechos como si los derechos se cancelaran entre sí error hay que ir por todos los derechos que tienen que ver con la dignidad y en todo caso con una relación más intrínseca entre la idea de inclusión y la idea de calidad porque para vincular inclusión y calidad lo primero que hay que definir y hay que entender con los colegas vuelvo a la sala de profes es que es con todos los chicos y las chicas adentro no hay educación de calidad sin que todos y todas estén adentro porque somos respetuosos con la ley la ley 26 206 establece fundamentalmente que la educación obligatoria los chicos y las chicas y adultos y adultas también tienen que estar en las instituciones educativas por lo tanto lo que hay que desafiar en estos tiempos es no solamente que vuelvan los que no pudieron quedarse o estuvieron de manera intermitente sino que también aprendan más y mejor los que están y ahí está el desafío de la calidad con inclusión me parece que hay que tener cuidado con algunos discursos que tienden a engañar y en ese sentido permítame incluir una idea una idea que les propongo para pensar entre compañeras compañeros y que tiene que ver justamente con cosas que se discuten en sala de profes y me refiero a la construcción del lugar de un adulto en estos tiempos tan difíciles nuestro lugar adulto y pedagógico para decirlo de un modo quisiera plantear una atención porque de algún modo somos herederos de cierta idea en la que se demanda un adulto supletorio vamos a un ejemplo concreto vamos a la sala de profes no han escuchado alguna que otra vez a una colega o a un colega que les dijo ¿qué quiere que haga? ¿qué quiere que haga con Brian? ¿vos viste la familia que tiene? ¿vos viste de dónde viene? o sea entonces aparece un conjunto de aseveraciones respecto de la familia de Brian pero nosotros educadoras y educadores tenemos responsabilidad de trabajar en la escuela nuestro conocimiento es sobre la literatura sobre la poesía sobre las matemáticas sobre el conocimiento del mundo no sobre en todo caso cómo tienen que constituirse las familias pero sin embargo a veces sigue estando picando como una pelota esa idea de que el adulto escolar tiene que suplir al padre que no existe a la madre que no es la madre que considero que debería ser ¿quién soy yo? para definir que es un buen padre o una buena madre perdonen que me meta con temas incómodos que son profundamente pedagógicos y políticos y bien viene y bien viene o viene bien para discutir en tiempos de pandemia o pospandemia o sin pandemia entonces me parece que en esa idea de adulto supletorio hay cierta concepción permítanme decirlo de este modo discriminatoria en donde sin decirlo algunos colegas nuestros por eso lo de sala de profes sin decirlo están pensando que hay pibes que son para la escuela y otros que no porque no encajan porque no pueden entonces me parece que ahí también hay una discusión en torno a la inclusión y la calidad entonces yo prefiero poner en tensión esta idea de adulto supletorio y pensar en otra idea que es la idea de adulto disponible pero permítanme también discutir a propósito de lo que dijo Sandra con la idea mercantil de disponibilidad no me refiero a esa disponibilidad no me refiero a la disponibilidad de un docente que tenga que estar 24 por 7 por si algún padre o madre creía que el docente tenía que estar online 24 por 7 24 horas por 7 días no no me refiero a la disponibilidad no mercantil sino aquella que tiene que ver con anteponer la escucha al juicio demoledor que a veces eso pasa entre colegas los llevo de vuelta a sala de profes anteponer la escucha al juicio demoledor que en todo caso enseguida busca suplir lo que falta lo que no hay entonces cuando digo disponible prefiero pensar en un adulto que está dispuesto a escuchar que acompaña que pregunta cómo andás que en todo caso como ha sucedido con tantas y tantos colegas a lo largo de la provincia y a lo ancho y en cada rincón que fue intentando de alguna manera oxigenar estos lugares que se transformaron en lugares de clausura y de encierro que en todo caso aumentaron el dolor en las familias porque también fue conjuntamente con la pérdida de trabajo con el aumento de niveles de violencia por lo tanto me parece que es importante pensar en esta tensión de un adulto que en todo caso no sea supletorio que no es la función sino en todo caso pensar en la idea de un adulto disponible y ahí lo dejo picando porque creo que son discusiones en torno a lo educativo necesarias para dar y porque además fundamentalmente creo que tomando en cuenta el contenido de esta conversación jerarquizan y reposicionan la condición política nuestra como docentes porque también en los discursos que andan circulando que en todo caso a veces se autodefinen como técnicos como neutrales cuando se intenta plantear que algunas definiciones como las que estoy dando sean más neutrales menos políticas lo que se hace o se intenta hacer sin decir es ir despojando al docente de su condición de sujeto de sujeto activo de ser quien toma decisiones en todo caso y de conducir el rumbo de aquellos que son sus alumnos y alumnas que están aprendiendo junto con él o con ella me parece que también en estos tiempos hay que estar muy atentos a estos procesos de de algún modo demonización de aquello que tiene que ver con el docente como sujeto político y creo que también es necesario tenerlo en cuenta para volver al futuro de la sala de profes de la sala de maestros y poder conversarlo y poder en todo caso analizarlo y en ese sentido en los pocos minutos que me quedan para ser respetuosos con el tiempo también me parece importante a propósito de estos discursos que andan dando vueltas por las redes y los medios que endulzan o enaltecen lo individual me parece importante dejar claro como aprendizaje de la pandemia pero también hacia adelante que la libertad individual esa que reclaman algunos a gritos y que a muchos seduce es una abstracción y que la pandemia nos ha mostrado que es una mera abstracción ¿saben por qué? porque no hay libertad separada de la idea de solidaridad y la pandemia nos ha mostrado eso no hay libertad si no podemos pensarla de manera conjunta con la idea de solidaridad por eso creo definitivamente que hay que poder plantear que la solidaridad es un imperativo pedagógico fundamental para este reencuentro de cuerpo presente en la escuela y junto con eso decirles también que pucha que difícil la escuela que tanto queremos tiene un diseño histórico tendiente a formarnos en el trabajo individual casi como que a veces pasa que el trabajo individual en la escuela es tan disciplinador como el palenque para el caballo que vuelve al palenque entonces me parece que el trabajo colectivo es disruptivo pero es apasionante y las mejores escuelas y no lo digo en términos meritocráticos ni mucho menos mercantiles si no me refiero a las mejores escuelas en términos de la conquista y sostén del derecho son aquellas que logran vencer la lógica del caballo y el palenque y poder de algún modo y con las condiciones que son muy difíciles destrabar aquello que tiene que ver con el trabajo individual sino porque creen que la frase cada maestrito con su librito nunca deja de ser vigente en sala de profes pero en cualquier rincón porque eso supone el disciplinamiento del trabajo individual entonces un desafío y acá va quizás a viva voz Marta lo que intento responder con tu pregunta de lo que se viene es construir trabajo colectivo me parece que el desafío es que las conducciones puedan intentar promover la construcción del trabajo colectivo y si no son las conducciones que los propios compañeras y compañeros del primer ciclo o del segundo en primaria y de estas tres materias en secundaria también puedan construir trabajo colectivo porque les digo algo más a propósito de la sala de maestros y de ciertos deslizamientos semánticos a veces puede pasar que Marta la seña del cuarto diga bueno cuando todos vayan yo me prendo y ese es un modo disimulado de decir no voy a ir nunca entonces a veces los cambios no los hacen todos sino que algunos y algunas por lo tanto bueno vamos a ver cómo sumamos a la seña del cuarto pero ¿saben qué? tenemos que ver cómo hacemos para construir trabajo colectivo y eso y para ir cerrando es parte de un desafío contracultural porque sí, sí es contracultural trabajar lo colectivo en un sistema educativo como el nuestro igual que trabajar la educación sexual integral es contracultural en una patria como la nuestra en donde los niveles de femicidio son alarmantes y nos muestran que no hemos hecho bien el trabajo en educación sexual integral y que algunos distritos se preocupan por armar educación financiera y que los chicos aprendan habilidades blandas y administrar sus finanzas cuando el papá perdió el laburo y cuando en todo caso hay que cumplir con la educación sexual integral en el marco del derecho que le asiste a cualquier pibe en cualquier rincón de la provincia y de la argentina por lo tanto quisiera cerrar con esta idea guarda con aquellos y aquellas que nos endulzan con esta idea de restaurar la autoridad porque en tiempos de crisis de dificultad como la que estamos viviendo aparecen los discursos nostálgicos de aquel de aquella idea de que todo tiempo pasado fue mejor no me digan que no aparecen en sus familias aparecen en la mía el domingo cuando uno se encuentra siempre hay un tío que dice antes había autoridad y levanta el dedo índice y al tío lo queremos un montón nos hizo hincha del cuadro de fútbol del que somos sin embargo el tío a veces se pone un poco dinosaurio entonces discutamosle al tío el domingo en casa pero también a los tíos que aparecen en sala de profes porque aquellos que quieren restaurar la autoridad lo que no dicen es que le temen a lo inesperado y no les gusta que un montón de pibas y pibes pueblen nuestras escuelas porque pareciera ser que la escuela no es para todos aunque no pueden decirlo de este modo entonces lo que hay que decirles es que la autoridad no se restaura que se restaura el bronce o la madera que la autoridad es una relación que se construye y se la construye como podemos con los recursos que tenemos pero fundamentalmente se la construye dándole la mano a aquel que se trastabilla y se cae pero también aprendiendo a soltarla esto último es fundamental también aprenderlo entonces me parece que el desafío es construir una autoridad pedagógica que reponga y jerarquice el lugar de la enseñanza de una enseñanza que nunca va desligada de la idea de cuidado y fundamentalmente defendiendo el derecho a estar en la escuela y el derecho es a reconocer a los pibes como sujetos de derecho que también lo mencionaba Sandra y a los docentes como sujetos de derecho porque están intentando por diferentes modos y maneras destituir la lógica del derecho y disciplinar en distintos ámbitos de la sociedad con cierta idea de que bueno es lo que hay es lo único que se puede y saben que no lo recuerdo exactamente seguramente ustedes se lo acordarán mejor pero hay una canción de Silvio Rodríguez que dice algo así como y recuérdenme para cerrarlo como algo así como que de lo se me fue de lo posible se sabe demasiado a ver si quién se acuerda esa frase que algunos están diciendo que sí o sea se me fue la frase pero justo quería retomarla a ver si alguno se la está acordando en el chat pero algo así como como que sabemos demasiado de algunas cosas en todo caso lo interesante es animarse en el orden de lo imposible y en todo caso me parece que el desafío tiene que ver con justamente pensar en que hay ciertas cuestiones que parecen imposibles que no se pueden hacer pero que las podemos ir tejiendo con los compañeros y las compañeras en la escuela a pesar de que en nuestra actividad a diferencia de otra no vemos a veces a corta distancia o enseguida los resultados pero me parece que el desafío tiene que ver con poder animarnos a correr el horizonte de lo posible un poco más allá así que comparto con lo que acá dice una compañera Cecilia que mañana siempre es mejor porque es la mejor manera de poder contrarrestar el efecto nocivo de los adoradores del tiempo pasado como mejor los educadores siempre me parece a mí tenemos que estar convencidos que lo que se viene es mejor y que los pibes que tenemos delante son lo mejor que tenemos entonces gracias Alejandro yo he preferido hablar de cosas imposibles porque de lo posible se sabe demasiado así que en todo caso colguemos a seguir volando y viajando para lograr ciertos imposibles así que gracias por este espacio disculpen ahí Marta que me excedí unos minutitos de los que me dieron pero bueno que bueno poder acá discutir entre compañeras y compañeros gracias gracias Gabriel después te retamos en privado este pero como convertimos el chat en la sala de profesores yo quiero recuperar algunas cuestiones porque fue un momento muy interesante nos metiste en el lugar del trabajo en el centro de la producción donde por ahí sinceridades honestidades mentiras y pasiones se conjugan en trabajo lanzó la flecha Sandra y nos pusiste sin cómodos vos nos sacaste de la zona de confort con la primer frase no volver a la normalidad y si yo dinosaurio digo no volver a la normalidad pero mira cuando les pregunté si se estaban metiendo en las salas lo primero que pone Susana me parece muy interesante a tu desafío contracultural dice los modos de habitar la escuela ahí tenemos que pensar las diferencias que tenemos en los modos de habitar la escuela me parece interesante para retomarlo después cuando abramos los micrófonos y podamos ir integrándonos a la charla a Fabio que le damos bienvenida desde Jujuy nos está está compartiendo con nosotros dice en Jujuy se hizo un mega préstamo millonario para educación nota para Sandra y para los docentes no ofrecieron más que un 16% en tres tramos a pesar de ser el sueldo más bajo del país los docentes nos tenemos que bancar la inflación en purma marca vino un mamerto y realizó un laboratorio que nos va a costar una locura para normalizar eso nos lo aclara nos lo relata Fabio tengo otro muy interesante Eduardo que habla de excelentes compañeras hoy se habla en los medios de estafa educativa vamos a agregarla también al relato binario a esta discrepancia como desconociendo lo que hemos pasado estafa es haber cerrado las escuelas sacarle las computadoras a los pibes sacar la paritaria nacional desinvertir en educación estafa educativa en neoliberalismo hay que ir poniéndole nombre y apellido cada vez que nombramos a esos discursos y como dice Gabriel la sala de profesores es el lugar muchas veces donde estas cuestiones se debaten por eso es necesario dar el debate celebro este espacio de charla de reflexión del diálogo para seguir dando el debate y seguir sometiendo sosteniendo el derecho a la educación un lujo esta charla para ustedes compañeros recién llego de la escuela es un placer poder estar acá les pregunté en el chat cómo bancaron la parada ya que vos no lo pusiste como interrogante y por ahí nos dice no reconocieron a los médicos menos a nosotros siempre fuimos piedra en el zapato a mí me gustaría que algunos de ustedes después pudiesen retomar esto de siempre fuimos una piedra en el zapato enseñar y cuidar van de la mano te ratifica soy Malmina de la primaria 19 de Lanús quería poner en manifiesto lo efectivo que resultó en mi grupo de estudiantes la participación de ATR y Forte les agradezco por este espacio Cava Cecilia hoy faltan más de 40.000 vacantes creen que deberían cuidar enseñar abriendo materialmente más aulas y escuelas ellos que se jactan de tener siempre abiertas las escuelas trabajo en escuela técnica nos dice Eduardo de Berazategui el programa TR Forte han sido los faros para nuestros pibes adultes disponibles a abrir ventanas y puertas de futuros posibles disponibles a poner todo su ser docente en una actitud de presencia de contención y escucha sigue sigue y lo vamos a ir retomando al chat porque habrás visto que la sala de profesores está más que interesante pero hay que tomar y hay que retomar esa zona que nos sacó de confort Gabriel las flechas que tiró en el aire Sandra y entonces ahora le vamos a pedir a Florencia Richeri nuestra gran compañera que va a tener que ser la que una estas dicotomías estas cuestiones tan abruptas y con tanta fuerza y tanta pasión irrumpieron en esta sala y lo vamos a hacer entre dos cuestiones entre las políticas educativas y el trabajo público y trabajo educativo perdón Florencia ahora si te lanzamos la flecha te toca a vos bueno gracias compañeres bueno yo me voy a excusar como Gabriel no sé si voy a llegar a unir todo lo que sí me parece que lo que hablaron Sandra y Gabriel nos da un piso para pensar ¿no? para construir un acuerdo que nos permita avanzar en el análisis del papel de la política pública algunos compañeros recién hablaban de políticas públicas programas que se desarrollaron en la provincia de Buenos Aires y bueno yo creo que cabe pensar en la necesidad de la política pública para luego avanzar en esas tensiones obstáculos dificultades desafíos que se nos presentan al tratar de territorializar la ¿sí? Sandra hizo un análisis de la categoría de calidad educativa que se enlaza perfectamente con lo que nos plantea con esas discusiones que nos invita a dar en ese volver al futuro en la sala de profes y entonces estaría bueno ver cuáles son las condiciones que hacen posible cumplir ese imperativo categórico el imperativo pedagógico que nos planteaba Gabriel donde se antepone la escucha se repone la centralidad de la enseñanza para todos y todas que habilita la búsqueda de la calidad educativa que planteó Sandra digamos con la conceptualización que nosotros hacemos de calidad educativa en esta necesidad hablábamos antes en la previa como dicen con los compañeros de esa necesidad de certezas pequeñas que resulta necesario construir nos decía en una charla que mantuvimos esta fue una idea de Gabriela de las certezas pequeñas para que sea posible ese trabajo educativo y dentro de ese trabajo educativo el trabajo escolar porque como decía también nuestra querida Vilma Pantolini la escuela es una construcción y es uno de los productos que resulta del trabajo que realizamos los trabajadores de la educación la escuela se construye a partir de múltiples y variados procesos de trabajo y ese trabajo educativo es lo que nosotros históricamente decimos que nos lleva a la escuela más allá de la escuela porque lo que cada cada uno de los docentes y las docentes sabe es que en la escuela se concreta un proyecto junto a otros y otras ¿no? en este trabajo colectivo que va que por ahí es contracultural como decía Gabriel que cuando llegamos a la escuela tienen que estar los y las estudiantes y que necesitamos de condiciones materiales y simbólicas para avanzar en la conquista del derecho personal y social a la educación que plantea nuestro artículo el artículo segundo de nuestra ley de educación nacional entonces creo que un punto de partida interesante es plantear un par de preguntas que ya las contestaron los compañeros y que nos permiten esos puntos de acuerdo irrefutables ¿no? Vivimos yo pregunto ¿no? Vivimos en sociedades desiguales ¿es necesario un estado presente? Y bueno si miramos los datos del 2021 y vemos que el 31,2% en el 2021 estaba de los hogares estaban bajo la línea de pobreza si vemos también junto con eso que el informe el informe de UNICEF dice que las políticas públicas implementadas transferencias monetarias tarjeta alimentar IFE programas sociales pensiones no contributivas módulos alimentarios y todos los programas socioeducativos señala la encuesta de la deuda social de la UCA la pobreza infantil sin estas políticas públicas hubiese sido hubiese estado en 8,6 puntos porcentuales arriba entonces creo que uniendo estas cosas podemos decir que estamos en sociedades de una sociedad desigual y que la política pública viene a reparar reponer algo del horizonte de igualdad este es solo uno de los ejemplos por otra parte otra cosa que me parece que ya lo planteó Gabriel cuando hablaba de los dinosaurios de que escuelas eran las de antes podemos reducir el problema educativo a que la mejor escuela era la de antes miren compañeros yo traje nada más que a modo de ejemplo y estos son datos no creencias pues si entramos en el terreno de una creencia ya se complica los datos dicen que la como evolucionó por ejemplo la tasa neta de cobertura del educación secundaria en la población de 13 a 18 años yo los invito a pensar la mejor escuela era la de antes en 1914 el 3% de la población entre 13 y 18 años correspondía como como tasa neta de escolarización de la secundaria en 1941 era el 10% bueno para no aburrir en datos llegamos al 2010 con el 81% de la población entonces digo podemos decir que podríamos poner en discusión esta idea que la mejor escuela era la de antes donde el 90% de los jóvenes quedaban afuera sin lugar a dudas las políticas de inclusión y la idea de calidad unida a que queremos inclusión con acceso al conocimiento y de nuevo para parafraseo nuestra ley de educación nacional esto nos permitiría estas preguntas y estos ejemplos acordar que vivimos en sociedades desiguales que el estado que donde hay una necesidad el estado viene a reponer un derecho y que la calidad educativa es aquella que brinda las condiciones materiales y humanas para alcanzar el cumplimiento de ese derecho a la educación nuestro posicionamiento entonces es como dice Hugo Yasky que el problema de los cambios que querramos implementar en la escuela en la educación necesariamente es un problema político la escuela no es neutral como decían los compañeros si queremos generar cambios es necesario construir correlación de fuerzas de modo que la escuela y la política pública compartan los propósitos y modos de acción para lograrlo entonces cuando decimos que la escuela sola no puede estamos diciendo que necesitamos de un estado presente que reponga algo de ese ideal de igualdad que declaran las leyes en cierto sentido a través del sistema educativo que sostenemos todos los que trabajamos en él eso nos permite que cada escuela la escuela que queremos contribuya a transformar la realidad social esa escuela la construimos con nuestro trabajo llámese escuela jardín instituto centro y atraviesa distintas épocas y flor estás desconectada si se desconectó flor a ver me parece que igual ya tenemos unas cuantas cosas importantes porque digo un estado presente tenemos que definirlo porque siempre hubo estados presentes y fuertes nada más que hubo estados bajo los gobiernos neoliberales que miraron hacia un sector y apuntaron a un pequeño sector queremos saber a qué significamos cuando decimos un estado presente en un gobierno nacional y popular buscábamos cuando habla de inclusión me encontré con otra cuestión que hizo mucho ruido en su momento los ruidos de la obligatoriedad los ruidos de que tenía que ir entrando ese porcentaje iba llegando a la escuela que no hasta ahora no estaba digo allá estoy yéndome hacia atrás obligatoriedad e inclusión trajo las grandes discusiones dentro de la sala de profes dentro de las escuelas y en cualquier espacio donde debatimos profes profesoras maestros maestras llegando casi la primaria tal vez a una universalidad aún con pandemia sosteniendo casi un 96% de de su matrícula digo lo preocupante es el nivel secundario lo importante acá me ponen gracias siempre la derecha cuando pretende vulnerar derechos de una escuela pública que detestan se van a encontrar con un suteba defendiendo esa escuela pública que amamos por eso nunca van a poder porque la lucha es firme y con amor por lo que hacemos eso lo pone Humberto me parece bien y tomamos la palabra esperanza se retomó varias veces y yo la convertiría en verbo al estilo y a modo de Paulo Freire que decía esperanzar porque esperanzar es accionar es mantener y sostener en la acción y en el territorio aquello hacia donde vamos aquello a lo que buscamos es difícil terminar de concretar no sé qué está pasando con Flor no me puedo comunicar pero vamos mientras tanto seguimos esperando ahí entró mi compañera Roberto Maradel que en un momento también va a participar de este diálogo y este debate ahí entró Marta Florencia se le había cortado la luz son las cosas de la sala de profesores eso nos olvidamos de ponerlo también estás Florencia desmuteate estás muteada Florencia ahí la volví a poner como confitriona a ver si se puede desmutear ahí está gracias no me podía desmutear se cortó la luz y bueno y por eso salí volvió por suerte bueno no decía que estaba hablando justo de que esa escuela que construimos con nuestro trabajo no escuela jardín centro instituto lo que sea nos tiene que permitir ocurre en distintas épocas entre vaivenes por ahí de gobiernos progresistas que reponen y amplían derechos o del del sadismo de políticas neoliberales que siempre atacan a la educación en todas las épocas la escuela permanece de pie y desde la escuela tratamos de sostener el compromiso con el cuidado y con la enseñanza pero la escuela no es una isla y no permanece todos acá todos sabemos que no permanece ajena todo lo que está pasando y es siempre el lugar de refugio de los sectores más vulnerables hoy es muy valorada esa política pública en provincia de buenos aires ya lo dijeron en el chat compañeros y compañeros compañeras que permitió la revinculación de desde septiembre del 2020 hasta ahora en la provincia de buenos aires de más de 200.000 estudiantes y que creó al mismo tiempo 30.000 puestos de trabajo entonces ahí vemos cómo la política pública colabora cómo la política pública crea crea y queremos seguir recuperando a esos 60.000 que quedaban todavía por recuperar frente a este punto de acuerdo este piso de acuerdo podemos preguntarnos qué políticas públicas necesitamos cómo construirlas pero también cómo construir colectivamente las condiciones necesarias para que éstas se implementen qué tensiones surgen cuando estas políticas públicas llegan a territorio configurar la educación como espacio público implica interrogarnos críticamente no sólo sobre el modelo escolar sino también de las formas de intervención interrogarnos a nosotros mismos como agentes del Estado después de cuatro años de gobierno neoliberal y más de dos años de un gobierno popular que luchó y lucha por reconstruir el Estado se hace necesario revisar este trinomio Estado Educación Políticas Públicas que son categorías que se tensan porque durante esos cuatro años de políticas neoliberales lo que hubo fue una pérdida de la centralidad del Estado y esa pérdida de centralidad del Estado tuvo consecuencias operó sobre la formación político-pedagógica de los que desempeñan distintos puestos de trabajo en las instituciones educativas y hoy estamos entonces además en un presente que como decían los compañeros hay una derecha que sigue agazapada y no tanto porque permanentemente asoma con un ataque continuo y permanente ¿cómo habitamos? Acá una pregunta de un que leía el otro día un trabajo de Abad ¿cómo habitamos ese Estado? porque ahí es donde aparecen las tensiones una tensión entre el espacio estatal que son las instituciones educativas y la forma de habitarlo porque somos nosotros los trabajadores de la educación quienes ocupamos las instituciones del Estado y eso tiene consecuencias en el diseño en la ejecución y en la implementación de la política pública por un lado construimos la demanda y allí está la importancia de la organización y del espacio paritario como espacio para dar la discusión y presentar eso que la demanda que llega a espacio paritario es una demanda construida colectivamente por los trabajadores de la educación los trabajadores pero luego cuando hay como una tensión que sigue una doble dirección porque cuando la política pública llega a territorio tenemos la responsabilidad de pensarla desde una perspectiva ética estatal que apunta a la construcción de lo común en el territorio junto a nuestras comunidades educativas y allí surge otra vez la escuela más allá de la escuela el gobierno de la provincia de buenos aires decíamos hizo una inversión fabulosa y desarrolló distintos programas muy valorados ya lo decíamos habitar el estado supone sostener eso que es del orden de lo común cuidar a los compañeros y compañeras cuidar el proyecto cuidar la norma y la tarea para nosotros implica una responsabilidad social en segundo lugar plantear que es a través del estado y de la política pública que el estado que se direcciona y desarrolla un proyecto político la toma de decisiones que resulta de una política pública involucra algunos condicionamientos básicos que conocemos nosotros los trabajadores maestros maestras profesores directivos y eso da cuenta de la necesidad de un proceso participativo pero además de necesitar para operacionalizar y bajar a cada territorio esa política pública además requiere de cierta correlación de fuerzas para que llegue a generarse e implementarse para que no se tergiverse su sentido en el camino para que se amplifique toda la potencia que tiene ese programa nosotros digo como preocupación ahí está la cuestión de la conducción también que hacen lo que se hace desde los cuerpos de supervisión de inspección y demás de esa política pública porque no todos los que habitamos el estado adherimos a las mismas ideas y al mismo proyecto entonces por último no esto nos lleva si estamos diciendo que en la sala de profes que en cada territorio hay distintos actores que adhieren a distintos proyectos lo que y que necesitamos una correlación de fuerzas para que la política pública no se deje en el camino por decirlo de algún modo necesitamos y ahí eso es la idea que quiero plantear que digamos encaminarnos hacia la construcción de una subjetividad con perspectiva estatal que adhiera esto al sostenimiento de lo común para quienes estamos en las instituciones necesitamos pedimos a gritos en cada territorio de espacios participativos de discusiones donde se problematice en cada distrito en cada escuela la implementación de esa política pública en el territorio es necesario también disputar el sentido de nuestro trabajo ver que estos espacios que reclamamos que la reflexión sobre lo que ocurre necesita de tiempo dentro de la jornada laboral es constitutiva de nuestro trabajo y este es un reclamo histórico un reclamo histórico de nuestra organización hay muchos si ustedes veo que acá también está en el conversatorio Héctor González si ustedes leen textos anteriores de décadas anteriores van a poder ver los intercambios las luchas las discusiones en torno a esto necesitamos describir los procesos de trabajo que cada uno de estos contextos requiere y discutir las condiciones materiales y simbólicas esa subjetividad estatal se construye al mismo tiempo en este en esta época ahora se está construyendo al mismo tiempo que recuperamos la centralidad del estado es esa subjetividad supone una forma de hacer de pensar y de sentir los problemas que que se refleja tanto en la acción como en la omisión en lo que se hace como en lo que no se hace qué hace el estado cuando hace y cuando no hace y qué hacemos nosotros como agentes del estado cuando hacemos o cuando no hacemos asumir una responsabilidad estatal supone el cuidado de lo común y del proyecto en cada territorio y eso desde la perspectiva de una organización sindical como la nuestra hablo como parte de su teva supone formación político pedagógica organización construcción colectiva supone la defensa de los trabajadores la lucha por la creación y defensa de las condiciones dignas para enseñar y aprender supone eso que es lo que hablaba Sandra la adhesión a un proyecto que enamora que es la escuela pública una escuela democrática popular inclusiva con perspectiva de género y cuidado del medio ambiente pero sin olvidarme olvidarnos que queremos todo eso porque luchamos por un país más justo libre y soberano bueno eso traje para compartir gracias Florencia la verdad una mesa que nos nos llenó de nos potenció la adrenalina está corriendo y vamos a abrir los micrófonos levantar la mano para el que quiera participar para el que quiera hacer alguna reflexión más porque creo que nos quedaron algunas cuestiones como para ir profundizando a mí me impacta y quiero volver a repasar lo de el adulto disponible porque soy de la escuela de que la maestra era la segunda mamá este y como no quiero ni quise nunca reemplazar a ninguna madre quiero volver a a ponerle este ejemplos contenidos a lo que es un adulto disponible voy a empezar en el chat mientras ustedes levantan la mano Cecilia creo que sintetizó algunas cuestiones en esta nueva gestión en la provincia aviso provincia de Buenos Aires no está pasando lo mismo en todas en todas las provincias tenemos presente la provincia de Jujuy tenemos presente Cava en esta nueva gestión en la provincia el estado vuelve a estar presente en políticas públicas que se plasman en los territorios como trabajadores debemos hacer la realidad cuidarlas y sostenerlas sin dejar de demandar lo que aún falta lo que aún nos llegue como corresponde al territorio debemos ser adultes disponibles a situarlas esta es una la otra que también voy a retomar dice nos define somos profesionales estatales y públicos en el marco de políticas públicas y educativas y creo que el de Humberto lo dije siempre la derecha cuando pretende vulnerar derechos de una escuela pública que desteta se van a encontrar con un suteva y se van a encontrar en las distintas provincias con los distintos sindicatos de base que conforman la confederación la setera creo que caminamos este juntos en las distintas en las distintas jurisdicciones creo que por ahí veo manos levantadas o no ayúdenme esto ya me más me es difícil querés Gabriel volver a tomar me olvidaba nos preguntó Florencia que hay que construir lo común sostener lo común que viene enlazado con el trabajo colectivo que también tenemos que volver a retomar como ese sujeto colectivo va recorriendo y va sosteniéndose en la escuela y hay que construir correlación de fuerza ¿qué quisiste significar? ¿o qué quiso significar con esto de construir correlación de fuerza? yo creo que porque la escuela no es un espacio neutral es un espacio es una organización sociopolítica que tiene la condición de enseñar esa es específicamente su contenido abre Gabriel a ver no quisiera bueno mientras todavía no veo tampoco ninguna compañera ningún compañero que levante la mano simplemente agrego algo a lo que vos planteaste para debatir y para seguir pensando Marta esta idea me gustó esta idea de poder discutir yo creo que esta idea de adulto o adulta disponible lo planteo como un sujeto para que le pongamos predicado entre todos y todas me parece que ahí está el desafío y Marta cometió un sincericidio bien propio de un buen momento de sala de profes porque Marta dijo bueno yo vengo de una escuela pero Marta yo también quiero agregártelo y mucho de los que están presentes también venimos de una escuela en donde se naturalizaba esta idea del adulto supletorio no es que era digamos un modo explícito de ningunear a las familias había una idea creo que también tiene que ver con aquello que el gran Philippe Merier trabaja en torno a la omnipotencia de la pedagogía moderna y que bajar un poco la omnipotencia nos viene bien para en todo caso reconocernos frágiles porque hay que tener cuidado y no mimetizar la idea de fragilidad con la idea de debilidad otro gran logro semántico del neoliberalismo la fragilidad no es una cuestión que connotemos negativamente la fragilidad nos devuelve nuestra condición de humanidad y mucho más en tiempos de pandemia y nos muestra en todo caso más vulnerables porque las personas somos más vulnerables la sociedad y reconocernos vulnerables es reconocernos que tenemos que seguir buscando respuestas que no tenemos todas las respuestas que tenemos que seguir haciéndonos preguntas entonces vuelvo sobre la idea disponible con esto que dijiste vos Marta que es también a propósito de como vos caraturaste algunas cosas que planteé de romper con el confort y agrego lo siguiente vos dijiste que esto de disponibilidad y de supletorio te recordaba a la idea de la maestra como segunda mamá permítame hacer este comentario desde el punto de vista afectivo está bueno eso porque nos acaricia de algún modo en nuestra historia desde el punto de vista político y fundamentalmente de el reconocimiento de los derechos y fundamentalmente la lucha de las mujeres y fundamentalmente del reconocimiento a las diversidades de todo tipo me parece que a veces se nos pasa por alto que primero que puede ser no una maestra sino un maestro pero al decir que la maestra es la segunda mamá es de alguna manera un modo doble de condenar la condición femenina que ya está condenada en una sociedad patriarcal y desigual como la nuestra lo digo como varón machista la sociedad machista que tenemos entonces la maestra como segunda mamá es como decir algo así como que sería la continuidad de la maternidad por otros medios y es bajarle el precio a la condición profesional que elige una mujer cuando es docente porque también una mujer elige ser mamá no es un camino obligado de orden biológico la maternidad es una elección sin embargo en este modo de decir maestra segunda mamá se naturaliza en todo caso primero que la maestra es mujer segundo que se plantea cierta continuidad entre la idea de de cuidado crianza hogar mujer mamá maestra y en todo caso de ese modo se vuelve a ningunear y a discriminar a la mujer que ya de por sí está discriminada en una sociedad machista como la nuestra entonces yo prefiero quizás no hablar de la maestra como segunda mamá sino de la maestra o el maestro como el primer adulto por fuera de la familia ante quien un pibe se comienza a constituir como ciudadano y que en todo caso la escuela no es el segundo hogar sino que es el primer ámbito del estado que te abraza y que justamente permite que vos y vos y vos y vos de distintas familias nutran la escuela pública con la idea de diversidad eso es un desafío a hacer también en la escuela pública que en los procesos de fragmentación social neoliberales ha convertido a la sociedad en fragmentos homogéneos la escuela también tiene el desafío de hacerse cada vez más heterogénea y me parece que acá también hay desafíos políticos para entender repito la crítica a esta idea de la maestra como segunda mamá y de la escuela como segundo hogar porque son modos sutiles que van de alguna manera goteando y que igual que la lógica y el efecto del zócalo televisivo nos disciplinan ahí veo que Fabio levanta la mano así que me callo Eduardo también bueno primero le damos la palabra a Eduardo Eduardo acá está muteado ahora sí dale estaba estaba Fabio primero me parece bueno Fabio ahí está dale dale total en la charla nos vamos buena buena ¿me escuchan? sí bien 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 primero un fuerte saludo de acá de esta provincia tan heroica y libertaria como es la de Jujuy a todos y primero esto que estaba escuchando nosotros lo vivimos como docente en Jujuy y lo voy a sintetizar en compartir con el sentido común compartir con el padre compartir con los docentes compartir con los directivos compartir con la sociedad ¿por qué compartir con el sentido común? acá los sueldos son muy bajos no solo en educación sino casi en toda la estructura estatal y nosotros no podíamos pedirle mucho más a los papás de los niños ¿sí? hay niños que estudiaban con un solo celular y que era el papá la mamá o el tío el hermano la prima el primo o el vecino o el vecino y ni hablar que tenían que ir a robar el internet a los vecinos ¿no? como se ingenian los chicos para poder enviar en periodo de pandemia su trabajo el gasto doble porque no solo era la virtualidad sino también con las cartillas con los trabajos prácticos que tenían que entregar porque hay chicos que no tenían por eso teníamos que apelar al compartir con sentido común con el que tenía con el que podía y con un gran porcentaje de alumnos pero encasillado en un número muy pequeño porque había una franja muy pequeña que sí tenían acceso al internet el problema es que acá se lanzó todo el pacto educativo etcétera etcétera en una gran cumbre que se hizo en Pudamarca que luego en Volcán lo que la naturaleza es sabia casi destruyó toda una población que no se pudo reparar hasta ahora y las veces que vino este señor en carácter del presidente siempre ocurrió una catástrofe natural o sea acá muchas personas ya hasta tienen miedo cuando viene creo que ahora viene la reta ojalá que no suceda lo mismo porque siempre tenemos que estar no solo con la solidaridad sino también apelando con el sentido común con aquellos chicos que nosotros en el caso de la ruralidad visitamos en las cuatro regiones de la provincia de Jujuy esto es lo que logro sintetizar porque creo que fue un error a nivel nacional autorizar a la provincia de Jujuy el gran endeudamiento que en teoría iba a la a la educación y los chicos acá están trabajando con la netbook de conectar igualdad con el sistema de conexión de internet muy deficitario en muchos sectores muchas localidades muchos parajes y que creo que ahí está el sentido común de pedirle a la empresa que no prestan un excelente servicio una multa y esa multa que vaya a educación para reponer algo que no está dado creo que eso es una pauta a aquellas mineras a aquella agroindustria que evade creo que todo eso que se logre recaudar se vuelque a la educación creo que nuestros niños necesitan esa parte la parte solidaria de la producción no lo vemos podemos hablar de lo que se produce nosotros producimos litio nosotros producimos la minera nosotros producimos hoy solo el único productor el gobernador de la provincia del cannabis y es el nuevo oro verde para algunos habitantes de la provincia de Jujuy se le implementó en la finca El Pongo que era una finca que se producía hortaliza y se le daba no solo al hospital sino a muchas entidades sociales lo cual ahora se devenió en el tema del cannabis y cuando los pobladores que le dijeron que pasen del tabaco al cannabis ahora le secuestraron suplantaciones se prohibió el libre o la libre producción del cannabis y solo una sola persona la puede producir entonces creo que hay algunas cuestiones cuando hablaba ahí también el compañero en el tema del medio ambiente antes de aprobar estudiar y debatirlo el sentido común nos lleva a que tenemos que debatir las decisiones hoy debatir la riqueza está en el tapete puede ser es parte de la vida de los argentinos nosotros hoy estuvimos hablando en la sala de profesores una cuestión muy sencillita leemos en los diarios a nivel nacional que el gobierno nacional nos manda 8 mil pesos de ayuda para los docentes en algunos ítems nosotros solo recibimos 2 mil y el resto entonces creo que también hay que legislar y reglamentar que si hay una ayuda a nivel nacional se distribuye equitativamente y los gobiernos no ahí ingresen de un sector a otro sector o eso vaya al pago de la deuda contraída y a pesar de eso con el sentido con el sentido común hemos mantenido la educación con el sentido común hemos fortalecido el sistema educativo en la provincia de Jujuy con el sentido común nos hemos logrado escuchar papá alumnos docentes y sobre todo todo el arco docente y en la situación que yo más o menos lo grafiqué anteriormente muchas gracias gracias Fabio está en la sala Roby Marta ha llegado le permitimos Eduardo Mabel Rubén saludar a Roby y después seguimos en total debate buenas tardes buenas tardes secretario general de SUTEBA secretario general CTA provincia de Buenos Aires secretario de relaciones internacionales CTA nacional secretario adjunto CETERA te recibimos te damos la bienvenida y un abrazo muy fuerte Roby bueno muchas gracias Marta un saludo grande a Adrián Canelotto a Gabriel a Florencia a Sandra a los que organizaron estas jornadas a la UNIPE que nos permite bueno venimos trabajando articuladamente con UNIPE y cada vez con mayor integración creo que la universidad pedagógica es fundamental la UNIPE para para poder dar voz comprender y también de alguna manera ayudarnos a reflexionar sobre nuestra propia práctica y sobre la formación docente la actualización docente y enseñarnos a pensar qué escuela queremos que de alguna manera es el lema de esta convocatoria ¿no? debates de la escuela que queremos para la transformación nosotros siempre lo decimos queremos una escuela que para todos y todas una educación que pueda brindar una educación pública de calidad y que fundamentalmente la impronta que le demos es enseñar a pensar y no enseñar a obedecer ¿no? y en eso creo que son varias las cuestiones que nosotros tenemos que a las que tenemos que hacer frente en primer lugar una situación económica social y política muy compleja no solamente se da en la Argentina sino a nivel mundial y la pandemia ha profundizado las desigualdades y el sistema de población en el mundo ¿no? no hay ninguna duda porque muchas veces cuando se habla de la escuela y escuchamos a diferentes personas personajes que opinan sobre la educación pública nunca nunca los escuchamos hablar de la situación en que se encuentran nuestros chicos nuestras chicas la situación en la que nos encontramos como sociedad las desigualdades que se plasman tanto en las casas como también en las escuelas porque por más que la educación sea pública y gratuita no todos los chicos tienen están en las mismas condiciones y ahí necesitamos un estado presente a través de la escuela pero también a través de otros estamentos del estado que trabajen articuladamente con la escuela para poder ayudar a esas familias a esos chicos a aprender creo que lo fundamental siempre fue fundamental y siempre es fundamental en la escuela el centro en la escuela tiene que ser el aprendizaje de los chicos y creo que tenemos que fortalecer esa línea de trabajo y de hecho se viene haciendo desde siempre y en determinadas etapas con diferentes características durante la pandemia nosotros y nosotras tuvimos que transitar por situaciones muy complejas y desarrollar diferentes estrategias para poder lograr que los chicos aprendan que no se desvinculen de la escuela bueno obviamente que el imperio de la realidad también y las consecuencias que generó la pandemia que muchísimo daño nos ha hecho a todos y a todas en diferentes aspectos en el económico en el social en el político en el psicológico familiar muchísimo hubo muchísimo daño que ha generado la pandemia sin embargo la escuela y el Estado en la articulación con el Estado pudo encontrar diferentes estrategias para hacer frente a esa situación que fueron suficientes no claro que no con los niveles de desigualdad que se vive en la Argentina que tenemos lamentablemente en la Argentina la situación que nos han dejado y con los niveles de desigualdad que se dan en el mundo en muchos casos resultó muy dificultoso para muchas familias poder lograr que los chicos estén vinculados con la escuela concretamente a través del docente de la maestra del profesor y trabajar y además porque no tenían los recursos recursos que cuando critican fuertemente desde los medios hegemónicos de comunicación se olvidan que había un plan que era el Conectar Igualdad que afortunadamente ahora se vuelve a implementar que fueron las políticas neoliberales precisamente aquellos que se llenan la boca hablando de educación son los que discontinuaron el programa Conectar Igualdad los que dejaron de entregar libros los que eliminaron la paritaria nacional docente lo escuchaba el compañero de Jujuy con respecto al tema de las desigualdades y el control que tiene que establecer el Estado Nacional cuando se envía dinero a las provincias porque la ley de educación de financiamiento educativo tenía ese sentido plata marcada mucho no le gustaba no le gusta inclusive a muchos gobernadores porque es plata que tienen que destinar al sistema público de enseñanza pero eso tiene que haber un control del Estado y por supuesto creemos que es fundamental abordar pensar la escuela que queremos desde la escuela que tenemos hoy y cuáles son las transformaciones que tenemos que hacer desde revisar nuestra propia práctica desde la organización dentro de la escuela cuáles son los niveles y modalidades en los que tenemos mayores dificultades cómo abordar el tema de la escuela secundaria la transformación de la escuela secundaria cuántas veces decimos dijimos y vamos a seguir diciendo esperemos que lo podamos transformar que el esquema que tenemos con horas cáteras y módulos donde un profesor tiene que recorrer ocho o diez escuelas no funciona el profesor tiene que concentrar las horas en muy pocas escuelas para que sean parte del proyecto educativo institucional el profesor Taxi tendríamos que modificarlo en cuanto al tema de la organización de la escuela por supuesto que tenemos que avanzar la escuela de jornada completa jornada extendida con más horas de diferentes áreas áreas del conocimiento más horas de artística más horas de tecnología laboratorios que deberían contar prácticamente todas las escuelas bibliotecas el plan nacional de lectura el programa hoy que se vuelven a entregar libros enseñarle a leer a los chicos que los bibliotecarios sean parte del proceso de alfabetización de los chicos y no solamente de alfabetización sino también de trabajar con los chicos de años superiores para orientarlo en lo que es el tema de lectura junto con los profesores de comunicación de lengua y literatura bueno muchísimas cosas tenemos por delante que hacer escuelas de jornada completa existen jardines de infantes en toda la prueba en toda las todo el territorio nacional es fundamental que no haya 40 50 chicos por aula que en los lugares donde más se necesita ahí el estado tiene que llegar con mayores recursos valorar el trabajo de las y los docentes es fundamental valorar ese trabajo porque miren nosotros hace unos años con el movimiento pedagógico latinoamericano quisimos poner en valor el trabajo de los docentes entonces ¿qué hicimos? bueno les pedimos que se hicieran muestras en las escuelas de para mostrar claramente cómo se trabajaba cuáles eran los proyectos educativos en cada una de las escuelas bueno fueron 1800 escuelas de la provincia de Buenos Aires en esos tiempos convocábamos una conferencia de prensa cuando convocábamos una medida de fuerza por la lucha por nuestro salario y era cadena nacional cuando convocamos a conferencia de prensa para mostrar el trabajo que estaban haciéndolas y los docentes bueno eran muy poquitos no los tomaban en cuenta entonces hay que valorar el trabajo y el compromiso de los docentes en cada una de las escuelas trabajar permitirles trabajar con libertad en el marco de los proyectos educativos institucionales tener la posibilidad de que puedan innovar y trabajar en cada una de las escuelas para garantizar el aprendizaje de los chicos bueno seguramente con Florencia Gabriel que es un orgullo tenerlo acá Sandra bueno Marta han debatido mucho son muchas las cosas que necesitamos pero lo que tenemos que tener en cuenta sin ninguna duda en primer lugar hay que defender a la escuela pública y luchar por una educación pública de calidad para todos y todas no que algunos se queden atrás vengo escuchando mucho que bueno que no se puede no todos pueden estudiar no es así todos tienen el mismo derecho a poder estudiar y a poder aprender por supuesto que tenemos que discutir los diferentes formatos no hay ninguna duda pero todos tienen el mismo derecho a aprender a poder estudiar y el Estado le tiene que garantizar las mejores condiciones una nueva ley de financiamiento con mayor inversión para que la escuela pública pueda tener los recursos necesarios no solamente material didáctico los libros las computadoras justamente decían el tema de la conectividad el otro día hablamos con el presidente le dijimos se tiene que establecer un programa donde cada una de las escuelas tenga acceso a la conectividad pero no solamente las escuelas todos los chicos en la casa de los chicos tienen que tener acceso a la conectividad y ahí tienen un padrón que son los que reciben la asignación universal por hijo bueno en esas casas deberían estar lo primero que tiene que hacer el Estado es garantizarle el tema de la conectividad los chicos que reciben las becas progresar bueno hay un sinnúmero de cuestiones que son muy importantes tenemos que trabajar en eso estamos convencidos que podemos transformar el presente que estamos viviendo tenemos que ser capaces de poder transformarlo porque lo necesitan nuestros chicos necesitamos una Argentina diferente lamentablemente la que tenemos es Argentina donde un chico una chica que pasaba por la escuela tenía las posibles grandes posibilidades de ascenso social era un factor de ascenso social y de transformación de la realidad en Argentina con trabajo producción salud educación innovación tecnológica creemos absolutamente en eso Paulo Freire decía la escuela no transforma el mundo pero transforma a las personas que van a transformar el mundo y estamos convencidos de eso y el maestro es fundamental el maestro en la escuela la relación con los alumnos con los estudiantes con las estudiantes y en la articulación con la comunidad porque la educación pública no se trata solamente o la educación no se trata solamente de los docentes no se trata solamente de los estudiantes se trata de una comunidad organizada que tiene la convicción de poder transformar la realidad y de ser todos los días cada vez mejores así que bueno agradecerles a todos y a todas por estas jornadas a la UNIPE y vuelvo a expresar mi admiración y mi reconocimiento por el compromiso y el trabajo de las y los docentes a lo largo y a lo ancho de nuestro país en tiempos de pandemia pero también en tiempos que se renuevan la esperanza para poder transformar la realidad gracias Robert y ahora sí vamos a tener que ir cerrando vamos a tener que construir parte 2 porque nos quedaron picando las zonas incómodas en las que nos puso Gabriel las flechas que nos tiró Sandra y habitar ese estado que nos plantea Florencia prometemos parte 2 y parte 2 la van a iniciar Mabel Rubén Papín y Eduardo Fernández que quedaron ahí con la mano levantada compañeros nuestra frase más fuerte más apasionado y más amoroso políticamente nos volvemos a encontrar gracias gracias compañeros un aplauso gracias Roby gracias Gabriel la flor Marta excelente encuentro muy bueno queda grabado compañeros bueno